La punta, ya la tiene como un niño, la vida es más que el niño. Cuando mi testimonio y mi amigo, dice algo, lo siento digo, hasta que mi hija se jelena. En el alma, en el alma, en el alma, en el alma, en el alma. en el alma y en el alma eres una mentirosa que no me hagas en el alma también sientes cuando dices ay cariño mío dale amor no le hagas en el alma tu alma no te quiere en el alma no te quiere en el alma y en el alma oye no te quiere en el alma y te viene en el alma tu cuerpo no te quiere en el alma eres una mentirosa que no te quiere como la mentirosa y en el alma